Ángeles, sombras, voces, liras de nieve y sueños existen y viven entre vosotros. Es el momento, señor Rópez. Hay que aprovechar que el gobernador anda por Lanjarón y está salvando. ¿Pensaben ustedes que debo consultarlo todo con Valdés, el gobernador civil? No creo que tuviera inconveniente. Sabe que Norga fue secretario del ministro Fernando de los Ríos. Estuvo con él en Marruecos. Un rojo. Y encima va el condebre. La foto de sangre que cae sobre la tierra se convierte en lobo. No me importa a mí que fueran los soldados. ¡Eh, es horrible! ¡Vengan! ¡Estaremos seguros! ¡Vamos! ¡Qué tan miedo! ¡Los niños están solos en casa! Y ahora, que solos soberos nunca lo han hecho y no lo harán jamás. Más vale que vayas diciéndole a tu hermano Pepiniqui que piensen arrancarse los galones de la camisa. Sí, ¿por qué de esta no se libran, eh? Y tu hermano Luis tampoco, mi garito. ¿Qué bien te ha venido a todo esto, eh, señor Luis Adonso? ¡Menudo obrero maestradito! ¡No lo llevas de 10 idioteces! ¿No salen los demás a tomar el pesto? Están ahí dentro. Y ahora, para el tiempo que les queda, más les podría estar aquí fuera. ¿Usted es Federico García Lorca? Federico, solo soy un simple soldado de la primera bandera de Falange. Ni siquiera el capitán Nectares que está a cargo de esto puede contravenir una orden del gobierno civil. ¿Alguien te ha querido poco, amigo mío? ¡No seas un cierto, papá! Estáis aquí para fusilaros, para meteros en una fosa y que nadie se encuentre nunca. ¿Cómo es eso, primo? Venga, lo dices solo para asustarme. ¿Cómo vas a estar? Cuando tengas delante cuatro cañones de fusil, vente a la cara. No hay dolor en la voz. Aquí solo existe la tierra. La tierra con sus puertas de siempre llevan al rubor de los frutos.